Esto va a pasar. John quiere arreglarle el recorte a Lorenzo, porque le crecí un montón en el... ¡Look at my mind! ¡Oh, my God! ¡Oh, that's too much hair! ¡Oh, my goodness! I think you cut too much. No, it's the number three. Good morning. Acabo de recoger la cama. Ahora voy a recoger mi mesita de noche. Les voy a hablar de este libro. Ayer lo mencioné en Instagram y yo lo había mencionado en el live que hicimos. Se llama The Millionaire Next Door. Miren mi bookmark. Una lima de uñas. Fue que no encontré nada más anoche en la mesita de noche. Y tuve que usar la lima de uñas para el bookmark. Pero el libro, este... Las personas que me preguntaron ahí en Instagram, este... Yo voy a poner los enlaces en la cajita de información aquí. En inglés, yo chequeé y estaba, este, out of stock. Pero en español está disponible. Así que voy a poner enlace al libro en inglés y en español. Porque sé que varias personas, este... El día de live me pidieron los links y se me olvidó. Y ayer por Instagram también. Yo lo pidí hace como dos semanas. Pero empezamos a leerlo no hace tanto. El libro no es nada así como que... El libro lo que habla es como... Habla de... El autor del libro hizo entrevistas en todo Estados Unidos. Y, este... Analizó los millonarios que hay en el país. Y la cosa es que un porcentaje bien alto de esos millonarios... Millonarios pone como definición a una persona que tiene un net worth de un millón o más. Son personas normales. Como tú o como yo. Pero la clave que todos tienen es que son personas que son frugal. Son personas que no tienen casa bien fancy. Son personas que no tienen carro super fancy. Este... Que viven una vida, como dicen, below their means. Viven con menos de lo que hacen. Ahorran un montón. Hacen investments en el stock market. En real estate. En un montón de cosas. Este... Y eso es lo que te habla el libro. Te... Te ayuda a pensar como piensan esas personas. Y es... Es interesante. A nosotros nos interesa mucho ese tema. Entonces, este... Pues por eso decidimos comprarlo. Y lo que hacemos es que por la noche yo... Nos sentamos. Y yo leo en voz alta. Y hablamos del libro y eso. Y eso uno comparte un ratito también. You know. Como pareja. Pero nos gusta un montón. Ustedes saben que nosotros estamos súper interesados en eso del stock market. Y qué sé yo. Que lo sé. Que todo el mundo me dice que tengo que hacer más videos de eso. Me voy a comprar un ring light. Para poder subir videos. Grabar videos por la noche. Una vez los nenes se acuesten. Y que aún así se vea bien la calidad de la cámara. Y no se vea súper oscuro. Porque yo no tengo una luz artificial. Entonces, si se ve muy oscuro el video. Después la cámara se ve como todo mala calidad. Y pues... Entonces, este... Pues... Esa luz me la voy a comprar este mes. De uno de mis regalos de cumpleaños. Y hablando de eso. Hoy me levanté. Como que... Primero. Es primero de mayo. Y afuera amaneció súper bello. Amaneció súper soleado. Y como todo bien verde. Y qué sé yo. No sé si en mi estado mental. Pero me levanté hoy como que... Diciendo... Y yo lo sabía, obviamente. Lorenzo y yo... Nuestros cumpleaños son con 10 días de diferencia. Y yo lo sabía. Pero como que hoy fue como que... ¡Wow! Toda la vida. Cuando empiece mayo. Va a ser esta emoción. Como que él y yo... Tenemos el mismo mes de cumpleaños. Y es algo bien bonito. Pero no quiero hablar mucho de eso. Porque cada vez que pienso en el cumpleaños de Lorenzo... Quiero llorar. Primero, porque no puedo creer que ya... Mi último bebé va a cumplir un año. Yo no sé a dónde se fue este año. Y segundo, porque... A Sebastián se le hizo su primer cumpleaños tan especial. Y todo eso. Y yo sé que no soy la única madre. Porque sé que todo el mundo está igual. Pero él no se le va a poder hacer celebrar así como que en grande. Y pues... Y yo se lo quería hacer de Harry Potter. Otros cumpleaños vendrán. ¿Verdad? Anyways, este yo le voy a hacer. Se lo vamos a celebrar aquí eso. Nosotros cuatro. Pero pues... Anyways. Las dejo. Me voy a tomar un café ahora. Este John se fue para el trabajo ya. Los nenes están allí. Este sentadito relax. Tomándose su leche. Y aprovechen lo que ellos hacían. Eso vine a recoger la cama. Porque estos últimos días. Si no recojo la cama inmediatamente que John se va. Se me queda sin recoger. Y hoy me tengo que dedicar a hacer laundry. Laundry, laundry, laundry. Qué raro. Pero usualmente yo cojo los viernes para eso. Y hoy se supone que nos llegue. Bueno, se supone no. Hoy nos llega. Ya chequí. Está en el truck de FedEx para delivery. Este, mis padres les regalaron a Sebastián y a Lorenzo. Es como un water table en forma de un barco de pirata. Y qué sé yo. Y llega hoy. Entonces le ordenaron también un sand. Como una... Como un sand pit. Pero está súper brutal. Porque trae trucks. Y como un excavator. Y todo eso. Y... Pero ese llega el 13 de mayo. Pero anyways, la mesa llega hoy. Y yo le hice una orden a ellos de ropa. Hace yo no sé cuánto ya en Carter's. Y dice que viene de camino. Y... Dice que lo enviaron. Pero no ha tenido ningún update. Este... Que lo enviaron. Y dice que lo enviaron al 28. Más que la orden será un montón en procesar. Y yo sé que por toda la situación y eso. Pero Lorenzo necesita su pijama nueva. Y se vi tan bien. Porque están los dos que no caben en las pijamas. Miren lo que les digo. De lo bonito y verde. Y soleado que amaneció hoy. Pero aún así está a 43 grados. No se engañen. Pero está tan bonito el día. Miren. Ni una sola nube. So beautiful. Miren el resultado de ese corte de Lorenzo. Le quedó bastante bien. Su big boy haircut. Tiene algunas partes que se le fue más pelo de lo que se suponía. Pero como él se movía tanto. Pero quedó bastante bien. Entonces yo estoy limpiando esto aquí afuera. Porque ya estaba poniéndose fuera de control la situación aquí. Entonces tengo el zafagón porque estaba recogiendo unas hojas y eso. Voy a ver con qué puedo limpiar. A ver si salen estas manchas del piso. Y pues pasando escoba y tirando todo lo que está ahí para allá. A ver si se ve un poco mejor. John quiere comprar de las lucecitas estas. Para tener unas lucecitas como de aquí a aquí. De lucecitas de afuera. Para nosotros poder salir así por la noche. Y qué sé yo. Y eventualmente. Probablemente compremos como una mesita y unas sillitas. Para poder sentarnos a comerla aquí afuera. Cuando esté nice. Y eso. Pero. Pasa escoba. Yo le había sacado estos tools. Y se los puse aquí. Y pues. Poco a poco. No ya papá. Porque mamá está limpio. ¿Ok? Sebi no quería almorzar. Y le pregunté mil cosas. Le pregunté si quería un grilled cheese de dinosaurio. Me dijo que no. Le pregunté si quería un grilled cheese de bunny. Y me dijo que sí. Y le pongo las esquinas aquí. Porque después él termina comiéndose las esquinas también. Ahí está. Le voy a poner aquí una uvita. Y unas strawberries. Y ya está su almuerzo. Y creo que a Lorenzo lo voy a hacer un grilled cheese también. Tengo a Lorenzo aquí. Llegó la mesa de Sebastián. La voy a abrir y la voy a montar. A ver si los pongo a jugar. Está super nice el día de hoy. John tiene que cortar esta grama. Es esta. No toques la caja. No toques la caja. Y cruza la pirata. Sí. No toques la caja. Sí. Sí. Tenemos que ir a la pirata. ¿Estás tan emocionada? Mira, ¿puedes decir gracias, we, we, for my table? ¿Puedes decir eso? Mami, tengo la flor para ti. Oh, thank you. I love it. It's the color yellow. Yes, I know. ¿Y cómo se dice yellow en español? I found the yellow. ¿Cómo se dice yellow en español? Amarillo. Amarillo. Yeah. Mama's going to put the flower here so we can do your table, okay? So, it's color yellow. Yes. And, and, and he's just love color yellow. He's so excited. Like the sun. Yeah. And, 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 and ¡Suscríbete al canal! 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 Él quiere escoger la ropa Lorenzo Oh my goodness No puedo creer que está usando esa shop Pero nada Hasta aquí voy a dejar este vlog A ver si puedo meditarlo Y lo subo para que lo puedan ver Este sábado, espero que lo hayan disfrutado Yo me he estado durmiendo todavía Sebastián Está amaneciendo Insoportable Y nada Vi que hubo otro temblor En Puerto Rico, rápido que me levanté Lo vi y le hablé Con mi mami, que se yo Yo no sé que está pasando Este año ha sido una cosa Papá, mamá está hablando Ok, déjame hablar Yo no sé qué ha pasado este año que ha sido Una cosa tan terrible Pero nada, seguir pidiéndole Ay no Seguir pidiéndole a papá Dios Verdad Que todo mejore Y cuide a todo el mundo Ya no es cuestión ni siquiera De uno pedir solamente por su familia Y por sus seres queridos Hay que pedir por todo el mundo Porque esto está demasiado Pero nada Que Dios los bendiga Que tengan un buen resto De lo que queda del día Y nos vemos en el próximo vlog Bye 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 Gracias por ver el video.